Bueno, ahí está la salida del equipo de Ricardo Gareca. Finalmente fueron Cuenca, Maidana, Cristian García y Humoller, Cabrera, Villarreal, Pino, Gorosito, Garay, Astudillo y Canovio los titulares. Ahí está como siempre la buena presencia de público alentando al equipo Albiazul donde quiera que juegue. Ahí está Aníbal Jai dando la orden para iniciar este partido. Argentinos formaban con Pontiroli, Plaza, Schiavi, Coca y Garfagnoli, Solana, Marquich, Ledesma, Cartes, Brizuela y Quinteros. En realidad las imágenes son de TIC Sport porque no pudo aterrizar el avión que llevaban nuestros enviados a Buenos Aires en el horario convenido. Estaba cerrado el aeroparque metropolitano. Debieron desviarse hacia Rosario. En su retorno obviamente el partido no los esperó. Ya se estaban jugando. Evidentemente. Un primer tiempo que mostró una gran paridad con muy pocas llegadas a los arcos. Esta es una excepción. De todas maneras fue muy efectivo el remate del jugador de Argentinos Juniors. Algo que se iba a mantener prácticamente por la primera media hora del partido. Es cierto. Un partido demasiado equilibrado. Ni uno de los dos había mostrado nada más que algún chispazo de Paragoyo Hugo Brizuela o ese córner pasado de Gerardo Solana. Pero no fueron demasiadas. El fútbol de talleres depende de este hombre. Está muy claro. Diego Garay que estuvo en dudas hasta hoy mismo. Como recién en la cancha confirmó el tigre de Gareca a los titulares. Y Diego se encargaría de aportar algo de fútbol. Pero no estaban ni Canovio ni Estudillo con las luces encendidas. Y chocaban contra el fondo ordenado siempre de Argentinos Juniors. Lo que llama la atención es que se produce un quiebre realmente notable entre el funcionamiento ofensivo de talleres jugando de local con la capacidad ofensiva de talleres jugando de visitante. Porque talleres al margen de los muchos goles que ya ha convertido de local también crea muchísimas oportunidades de riesgo frente al arco rival. Algo que no se muestra de la misma manera jugando de visitante. Primero un remate de Cristian Pino después de Andrés Cabrera de un talleres. Insisto que le jugó por lo menos en el comienzo del partido sin complejos argentinos. Y esa es la idea. Por lo menos del técnico que se la trata de inculcar a sus jugadores. Debe tener la misma actitud. La famosa actitud que tanto impida en el fútbol de local o de visitante. Está claro a juzgar por los resultados que la historia por el momento no le funciona a talleres. Este es Osvaldo Canovio. Marcado por Garfagnoli. La descarga para el estratega, el centro de Diego Garay. Y está salvando plaza al córner en una de las apariciones de talleres. Que como podemos ver está palo y palo en cuanto a llegadas contra el equipo de Chiché Sosa. La apertura va a venir en un penal. En esa jugada estaban desbaratando el ingreso de Hugo Brizuela. Era un moller finalmente que estaba a los manotazos con él. Se tiró deliberadamente el futbolista paraguayo. Y el árbitro no compró por suerte para Tadez. Quizás la actitud que diferenció el rendimiento de talleres con Argentino Junior haya sido la capacidad ofensiva a cargo de Brizuela, quien convirtió el primer gol con el acompañamiento de un hombre realmente importante como es el Polo Quinteros. Dos jugadores realmente muy importantes que están funcionando bien en estos primeros partidos del campeón. En un equipo de pibes, uno de los equipos de más bajo promedio de edad, el Argentino Junior con buen trato de balón, que tratan siempre de jugar, y que por ahí pecan de inocentes en algunos partidos. Este no fue el caso, precisamente. Pero es cierto, por el talento del Polo Quinteros, con un paso muy fugaz por el fútbol italiano, recuperó un valor más que importante. El conjunto de la Paternal sigue buscando ese Brizuela que metía y ahí le van a cobrar a Cristian Pino la infracción que va a permitir al equipo de la Paternal abrir el mercado. Una jugada muy protestada por los jugadores de talleres. El terreno evidentemente no está para nada bien. Quinteros que metía el centro, Brizuela cuando pretendía conectar, va al piso. Sinceramente desde aquí y en esta imagen no nos queda la sensación de que fuera falta y penal. El mismo Brizuela, ahí van 31 minutos del partido. Va de derecha contra el lugar que eligió Mario David Cuenca. No llega el arquero y es el 1 a 0. Insisto, por lo que nos muestran estas imágenes televisivas, no da la sensación de que haya sido infracción de Cristian Pino sobre Brizuela. Obviamente no fue penal. Y a partir de ahí no cambia totalmente la historia de este partido, porque teniendo en cuenta el 1 a 0 en contra, talleres de manera muy limitada, busca el empate. No crea muchas situaciones de riesgo frente al arco de Pontiroli, de Argentinos Juniors. Algo que también le cuesta muchísimo en función de las derrotas que ha obtenido de visitante, que cuando pierde, empieza a perder el partido después, al margen de este remate en el travesaño. Le cuesta muchísimo crear situaciones como para buscar el empate. A cargo de uno de los que mejor le pega la pelota en talleres. Ahí está el disparo de Martín Gorocito. En el travesaño el arquero no tenía ninguna chance de llegar a ese balón. Talleres contestó con el adelantamiento de Javier Villarreal para darle un poquito más de compañía a Diego Garay, el conductor de fútbol. El remate que se desviaba en un defensor de Argentinos y se va al córner. Talleres por lo menos buscó, ahí está, dando en Schiavi esa media vuelta. Y el córner que va a ser de Diego Héctor Garay. Buscó talleres con afán en los minutos finales del primer tiempo, no consiguió absolutamente nada. Se abroqueró bien defensivamente el equipo de Argentinos y así aguantó hasta el entretiempo. Hemos una nueva llegada por la izquierda. Está sacando Horacio Humoller al córner el buen envío de Cartés. Y Argentinos Juniors que con estas últimas dos victorias digamos que se constituye en la excepción de lo que viene pregonando Carlos Ávila en cuanto a que tanto Ferrocarril Oeste como Platense Argentinos Juniors no tendría que existir más, al menos para la televisión, ¿no? Y las derrotas y la poca asistencia del público digamos que le está dando la razón a Ávila. Obviamente algo que no aceptamos bajo ningún punto de vista. Por suerte a Argentinos Juniors no le da mucho margen para que pueda seguir hablando Ávila, ¿no? Una de las respuestas de Huracán con su camiseta sin publicidad decía Huracán es de primera en clara respuesta al empresario televisivo. Ahí veíamos un buen remate que se va por poco afuera y ahí una estirada infructuosa de Mario Cuenca para tratar de detener la pelota que se fue finalmente al córner. Partido equilibrado. Más allá del gol estamos viendo que se han repartido las situaciones de peligro de uno y otro y que han trabajado tanto Pontiroli como Cuenca en idéntica proporción. Pelota jugada al área, sobre un campo demasiado pesado. Un remate totalmente desviado de Cristian Ledesma. Talleres sigue buscando pero como vemos sin demasiada claridad. Con remates de lejos, con jugadas esporádicas. Y en el segundo tiempo ingresa Ramón Ismael Medina Bello por Rodrigo Estudillo. Y ahí vemos al arquero Mario Cuenca salvando una buena llegada de Polo Quinteros. El muy buen delantero que tiene el equipo de la paternal. Alcanzó a puntearla, quedaron sentidos. Los dos son una jugada muy similar a la que le produjo la lesión a Cati Celaya en aquel partido frente a Platense en la primera salida de Talleres frente al arquero Cancelari. Una buena situación de Talleres que salva providencialmente Pontiroli tirándola al córner. Siempre la presencia de Garay, ¿no? Siempre, casi excluyente. En cualquier maniobra de ataque del conjunto cordobés será el de San Francisco el encargado de estar preso. Ahí sigue Talleres tratando de buscar el empate algo que no puede conseguir. Esa era Medina Bello que la tiraba. Exactamente. El recién ingresado. Hay otra situación de riesgo frente al arco de Argentinos Juniors. Talleres insistía pero no podía concretar el encargado de empate. Coca contra su sector. Está bastante sorprendido el arquero Pontiroli. Finalmente fue al córner. Se paró casi de contragolpe. Quinteros que mete el centro pasado y no le pudo dar bien Hugo Brizuela. Un delantero realmente interesante. Creo que es propiedad de Darín Lalín. Su pase. Ahí está una vez más la jugada que involucra a los dos hombres de punta del equipo de Chille Sosa. El centro desde la derecha del Polo Quintero para el remate cruzado. Porque si no quedó claro, aquí tiene una nueva imagen en la parte posterior del arco. Algunos periodistas básicamente de la capital federal establecen o dicen que la dupla entre Quinteros y Brizuela es la tercera jerarquía de este campeonato. Tomando como parámetro lo que está pasando con Palermo y Guillermo Barros Ejeloto y lo de la Torre con lo del Chelo Delgado, ¿no? El Racing de Bellanera. En función de su capacidad ofensiva, capacidad de gol y los atributos técnicos que en este caso lo estamos viendo a través de Quinteros y de Brizuela. Hay una muy buena jugada de Gerardo Sorana que va a terminar en el gol de Faciuto. Una muy buena jugada del ex hombre de Olimpo de Bahía Blanca que ingresó con la marca de Horacio Moller. Se mandó en el área, metió el centro. Estaremos viendo la repetición. Ahí está el centro. Abre las piernas el Polo Quintero. Deja pasar. Faciuto que toca. La pelota se pasa del segundo tiempo y ahora parecía que era historia liquidada. Ese gol iba a quebrar. Anímicamente a Talleres que de todos modos había ido a buscar un poquito más. Talleres que tiene que jugar el próximo partido también de visitante con Roseles Central. Y este Argentinos Juniors que acaba de vencer a Talleres es el rival de Belgrano en la próxima fecha aquí en Córdoba, en el Estadio de Alba. Una jugada anterior de Polo Quinteros que detuvo Mario David Cuenca y esta réplica del conjunto al Vía Azul con el remate de Julián Maidana. El árbitro que marca el final perdió Talleres 2 a 0 frente a Argentinos Juniors.